Vamos a encarnar a este que está aquí A este organismo Montar Ya Puedo matar Toma, trato Pórete, pórete Ahí está Ahí está Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal una vez más a esta serie llamada Carrion Vamos a continuar amigos, acompáñenme Y bueno amigos, nos quedamos aquí exactamente ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a descubrir este lugar Vamos a matar a este cuate que está aquí Ahí está, ahí está, ahí está Uy, de otra isla se llama así Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Espérense Espérense Uy ya No puede ser Si se ponen locos Ahí está Lo maté Lo maté Hay un elevador Espérense Quiero ver Creo que aquí no se puede ir A ver, espérense Aquí me regreso Está cerrado Entonces lo que necesitamos es irnos de este lado Vámonos para acá Por acá abajo Ya No puedo Ok Ok, entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a Así Ese Es el único método que se me ocurrió ¿Qué pasa si nos Nos colamos por ahí? Ahí está Hay que bajar esto Ya podemos regresarnos Y pasar por ahí amigos ¿Eh? Ahí está Tengo toda la La electricidad llena Hay que matar ese Ahí está Ahora Vámonos por aquí Ay Me mató eso Ahí está Me regresé aquí Porque me mataron ¿Eh? Me mataron realmente Pero bueno Vamos a A regresar Por el elevador Y esto ya está abierto Ahí está Uy, van Son más agresivos Les digo Ahí está Tenemos la energía Completa Vámonos para acá Ya no la vamos a parar Vean Es un desastre Vean 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 Desastre Un desastre Un desastre Un desastre Uy, van Me quito todo La biomasa Vamos a comer Vamos a comer Hermanos 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 Aquí me puedo Colar Me puedo ir por Abajo Para arriba Vamos Para arriba No Yo creo que necesito Más biomasa Otro humano Ahí está A ver Vamos No Nos vamos a abrir la puerta Ahí Entonces Es por arriba Ahí está Es uno Igual nos piden tres Vamos a hacerlos En este video Amigos Son seis Aquí es más difícil Entonces Vamos a hacerlo Son seis Son seis Amigos Entonces Está cerrado esto No Vámonos A ver ¿Qué hay aquí? No puedo No Es que no hay agua Ven aquí Vámonos Para acá Depositar Biomasa Ah ya vi Para que necesitábamos Depositar Biomasa Para esto Van Necesitamos Depositar Otra más De biomasa Vamos a depositar Otra de biomasa Ahí está Dos Con dos De biomasa Amigos Ahí está Ahora sí Ahí está Ya nos vamos Para acá Yo creo que aquí Va a ser buena idea Recuperar nuestro Cuerpo Ya que tenemos Abierto aquí Vamos a recuperarlo Amigos ¿Qué les parece? Pero está cerrado Está cerrado Amigos Entonces Yo siento que ya sí Tenemos que enfrentarlos ¿Qué pasa? Ay No me digas eso Ya Ya andan Ah Todo está cerrado Es lo bueno Que estaba cerrado No No Me van a matar Me mataron No No puedo decir Amigos Es tan difícil ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Ok Vamos a tratar de matarlos Corre, corre Ahí está Corre, corre Ok, primero escóndale ¿No lo agarro? Ahí está Ahí está Ahí está, amigos Ok, ya se abrió Vamos Vamos a encarnar a este que está aquí A este organismo Montar Ya Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar a este organ Excelente, me está encantando este juego No me iba a gustar Pero sí, ahí está el otro Son seis, este es el más largo La verdad Dos Se trata el cuatro Biomasa Yo siento que algo vamos a hacer aquí Yo siento que algo vamos a hacer aquí A ver ¿Qué pasa? Muerte, muerte Ahí está, ahí están ilustrando Ahí está Ahí está Por aquí Ya Vamos a tomárselo Vamos a tomárselo Vamos a la palanca Ok, se abre de este lado Nada más Quiero ver algo Ya no se puede Esa palanca ya no se puede ¿Podría irme para arriba? Sí, sí se puede A la izquierda Pero eso no sirve Entonces vámonos para abajo Muerte Ahí está ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? No sé dónde se da eso, eh A ver A ver, vamos a bajar ¿Será aquí? Creo que sí era aquí, eh Vamos a ir aquí, amigo Vámonos para acá Ahí está Nos faltan tres Ahí está Vamos a extender la biomasa A ver, quiero ver algo Corre, corre, corre Uy, me van a matar Me van a matar ahí, eh Vean ¿Qué pasa con eso? Ah, es para así Desactivar eso Tenemos que hacer así No, 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 corre Uy Me van a matar, amigos Tengo que ir para arriba Ahí está Ok Necesitamos la biomasa Para romper eso, eh Hay que regresar Corre Vamos Ustedes casi me matan ¿Vean? Entonces El truco Es parar eso Escondernos ahí Ahí está Lo logramos, amigos Lo logramos pasar Todos esos no sirven, ¿ven? A ver A ver ¿Qué habrá aquí? ¿Arriba? Ahí está la otra Nos faltan dos Nos faltan dos, eh Ahí está Aquí está cerrado Vamos por acá Ahí van Nos van a dar otra habilidad Ahí Ok Bueno Déjenme Bajo un poco esto Nos van a dar otra habilidad Aquí Vamos a ver Este nuevo ADN Dice Queratosis Desarrolla una gruesa Y resistencia De queratina Su uso requiere energía A ver Ahí van Un escudo Ok Ya tenemos escudo Perfecto Entonces eso Eso me va a servir para Para los enemigos Fuertes ¿Ya vieron? Ah Ahí está Es para poder resistir Aquí Ahí está ¿Ya? ¿Ya? No ¿Lo van a matar? ¿Lo van a matar? ¿Ale vos? Ahí está ¡No! ¡Uy! ¡Lo van a matar! ¿Qué? ¿Esperarlo? Ahí está Adiós Ah Ya ¿Era para abrir eso? Ahí está ¿Qué habrá acá abajo? Más energía Quiero ver si no me estoy dejando nada Hay dos caminos Vamos para la derecha Ya habíamos venido Ok Entonces vamos para arriba Vamos a matar Vamos a matar ese Ah no Era con la Con la nueva habilidad Amigo A ver otra vez Lo bueno que lo guarde aquí Es con la nueva habilidad A ver Ahí está Es para destruir eso Ok Ok Vamos entendiendo ¿Qué es para destruir eso? Una destrucción total Ah sí ¿Pretienes ganarme? ¿Vean? Casi me mata Ya nos falta una Nada más Nos falta una Ahí está Nos falta una Hay que buscarla Me siento que hay que estar de este lado A ver aquí ¿Qué es? Ah es el teletransportador Aquí nos rellenamos otra vez de vida Hay que investigar bien A ver vamos para acá A ver ahí Ah ya ven A ver ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué había aquí? Energía Es lo que yo quería Quiero energía ¿Cómo? ¿Cómo agarro energía? Ahí está Ahora sí Nos metimos por aquí Ahí está No Me mató Ahí está Ahora Ahora A ver vamos otra vez de energía Vamos a que se nos pegue Si es así No Quién sabe A ver quiero ver Ah ya Lo apagamos Si es que es mejor apagarlo realmente Pero ya no lo vamos a ocupar Eso significa que Podemos ya irnos Felizmente en el ascensor Solamente nos falta una Pero aquí necesitamos invisibilidad Entonces necesitamos dejar la biomasa Necesitamos dejar la biomasa aquí Otra Ahí está Vamos por la energía Que está de este lado Ahí está Ahora sí Vamos para acá Y nos Hacemos invisibles No 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 puede ser ¿A dónde me vine a meter? No No Si me vine a meter Al ¿A dónde? No puede ser Ok Ya estoy aquí amigos ¿Eh? Cuidado No Ya la regué Ya la regué ¿Ya? Oye ya me están buscando Ok ¿Vamos? No Ya no puedo ni regresar Ahora tú Ahí está Ahí está Ahí está A ver vamos No Me voy a Me voy a meter a este organismo Ahí está Ahí está Me mataron Casi amigos La verdad es que si la sentí cerca Ahí está No Ahí está Ahí está Ahí está Uy Ahí está Una Uno menos Ah no puede ser Ahí está Uno menos Ahí está 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 Ya amigos ¿Ya puedo pasar por ahí? Pero falta ese Voy a agarrar ¿No va a ser invisible? Ahí está, ya nada más paso por aquí Uff, me costó, eh Ahí está, ya Por fin Pensé que no lo iba a conseguir, eh Ya podemos ir para allá Pero El pero, ahí está Hámonos todo para acá Aguas, aguas, aguas Uff, casi me matan Hay que comernos todos los Todos los humanos, ¿ven? Hay que inventar la masa Ahí está Aquí ya la aumentamos Ahí está Ahí está Ahí está Hay que matar a ese Lo pasamos por acá Esas cosas Ahí está, ya ¿Va a hacer eso? Voy a comer a todos estos Porque necesito masa Ahí está Ahí está Ahí está Ya tenemos todo Uy, casi me matan, eh Eh, podemos A ver Se me pega esto Ahí está Uff Lo conseguimos, amigos Está difícil Y es cierto que este Ya es el último, eh Sede bélica blindada Bueno, ya Ya estamos aquí Me imagino que este Ya es el último nivel, eh Vamos a guardarlo A ver Vamos a meternos por acá Ya vamos a guardarlo Me van a matar No tenía la No tenía energía Y ahí estaba para Ahora sí que para la energía Pero yo siento que lo vamos a dejar hasta aquí, amigos Espero que haya sido de su agrado este video Que les esté gustando esta serie Y si es así, pues suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que YouTube Les notifique cuando uso un nuevo video También aquí en la descripción Les voy a dejar Listas de reproducción De juegos similares a estos De plataformas 2D Indies Y bueno, amigos Y nada más que decir Mi nombre es Arturo Y nos vemos Hasta la próxima Buena suerte ¡Suscríbete!